Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en la tónica de septiembre Yo ya no voy, yo ya no estudio, ya tengo un trabajo Pero yo sigo pensando que septiembre debería ser el comienzo del año Y es donde tienen sentido los propósitos y toda esa pesca Porque es cuando realmente se tiene la sensación de que termina algo y comienza otra cosa No sé, a mí siempre me lo ha parecido, igual es por algo educacional Porque como ha sido así hasta los fácilmente 28 años Pues ya lo tengo asimilado Pero bueno Me comentaron que estaría bien que hiciera un vídeo enseñando material escolar Y bueno, a ver, yo tampoco he comprado mucho material escolar este año Pero me he pasado por el Carrefour y he pillado un par de cosas Y además había comprado un par de cositas En concreto El estuche que tenía el año pasado está destrozadísimo Le he dado una tralla horrenda Entonces no he comprado otro Quería uno con varios compartimentos Pero vi este y me enamoré Y luego al cogerlo resultó que tenía tres compartimentos Se puede llevar colgando Y ya lleva cosas Es el compartimento principal Tengo los rotuladores, los bolis Tengo espacio de sobra Yo creo que puedo poner los bolis de colorines de la Kawaii Box Luego Aquí tengo dos memorias cortátiles Cuatro cosas de estas para marcar páginas Y los subrayadores de piruleta de la Kawaii Box Y una lima de cristal Para las emergencias Cada compartimento es un poco más pequeñito que el anterior Y aquí hay un chicle de la ración de combate española Y esto tiene gracia Esto es un cacho de unos cascos que se rompió Que esto era una pinza Esto me viene de lujo Porque es un cachito de metal en L Pequeñísimo Para cuando necesito sacar cosas de espacios pequeños Bueno, pues este es el estoche Esta es la primera cosa que me he comprado Sí o sí Que tenía que comprarme Y bueno, la segunda Una agenda Yo no compro agendas anuales Las compro escolares Y el año pasado descubrí la de Lovely Story Que sin llegar al Wonderfulismo Al Mr. Wonderfulismo Está bastante bien Es bastante positiva La de 2018 tenía un unicornio La de 2019 es un mapache puede ser No sé, es un bicho adorable Y había dos portadas La que yo he elegido es Tropecientas mil aventuras por vivir Además La de este año trae regla Esto es muy muy interesante Esta regla es marca páginas Ya está bastante bien La típica agendilla semanal Cada página es una semana La primera página son los datos personales Que no los voy a enseñar Porque ya los he rellenado El horario Eso está bien Porque me quiero marcar Un poco un horario semanal Porque otro de los propósitos Que tengo para este curso nuevo Es Invertir más tiempo en mí Entonces tengo que Marcármelo como si fuera un horario Porque si no sé que no lo voy a hacer Y lo bonito de estas agendas Lo bonito de estas agendas Es que al principio de cada mes Trae un pasatiempo Tiene Un plan resumen El mes Los días Planes Libro por leer Cenita en Ir al espectáculo Por cierto aquí tengo que poner Riot Comedy Dame un momento Tengo que sacar las entradas Riot Comedy Ya está Así no se me olvida Escapadita Pasar más tiempo con Y quedar con Y trae un pasatiempo Estos Jeroglíficos Estos pasatiempos Son muy divertidos Pero varias de estas Cosas ya estaban En el En los pasatiempos del año pasado Creo que las tortugas ninja Ya estaba Y Catwoman también Y buscando a Nemo Creo que también Suelen ser facilitos Entonces como que te animan Porque son divertidos Son de Colorear Sopa de letras Laberinto Esto no se como se llama Y mis objetivos Bueno Propósitos de este año Entre la parte de dedicar Más tiempo a mi Está Volver a dibujar Volver a escribir Cuidar un poco más Lo que viene a ser mi pelo Y Y mi cuerpo Y Y todo lo que es Yo en general La La cuestión es Más tiempo para mí Sobre todo Este verano Este verano ha sido Un Un despiporre Porque me he tirado Todo el verano Haciendo horas Estranos remodeladas Cuando yo nunca hago eso Y Ha empezado septiembre Y he decidido Que no Que Que se acabó Que se acabó Porque Tú te matas Por Otras personas Sea tu trabajo Sea tu familia Pareja Amigos Y Nunca 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 te lo van a devolver Da igual lo que te digan Da igual lo que te prometan No lo van a hacer Entonces Bueno Llevo desde que tengo Uso de razón Existiendo solo para La voluntad de los demás Y Estoy un poco cansada Vamos a ver si Poquito a poquito Consigo Descubrir cuál es mi voluntad Porque Lo bonito de llevar Desde que tienes Uso de razón Haciendo lo que te dicen Que tienes que hacer Es que cuando Decides hacer lo que quieres Tú No quieres nada Porque no existes Si los demás No te dicen nada Es muy bonito Perdonad Bueno Lo bonito de esta gente Es que todas las semanas Traen una frasecita Aquí puedes poner Qué tal te ha ido Con diferentes emojis A ver Octubre Espera un momentito Octubre Ahí Octubre Se encuentran las siete diferencias Marzo Vuelve a ser Jeroglífico Abril Es colorear un mandala Más jeroglíficos Siete diferencias Mira Este unicornio Es el El llaverito del año pasado Y luego lo que mola Es que Aparte de Traer un poco Aquí misceláneo En plan agenda Para escribir Notas Trae Pegatinas Trae pegatinas En plan eventos Comida De hecho Esto ya lo habéis visto Pero en la agenda Del año pasado Cuando hice El El librito Para las recetas Día internacional Del orgullo LGTBI Día internacional Del orgullo De la felicidad Contra el cáncer Verano, otoño Invierno y primavera Día del libro Es bastante interesante A ver si estas pegatinas De este año Las uso Es que no las uso Porque me da música Bueno, lo de los exámenes Igual, ¿no? Igual para el examen De francés Y Una última hoja Con Posits Con notitas Esto me encanta Me vuelve loca Y aquí más Para tomar nota Vale Al lío de esto He comprado De Mr. Wonderful No me lo tengáis en cuenta Un estochito Con un kit Para personalizar La agenda Que En el caso De esta agenda No lo necesito Pero Tiene cosas Muy muy interesantes Para los cuadernos Tiene Ocho hojas De pegatinas Transparentes Un bolígrafo azul Una lista De tareas Plastificada Y reutilizable Rotulador De tinta Borrable Tres clips Con forma De rayo Vaso De refresco Y rollo De sushi Tres mini Marca páginas Magnéticos Y una lámina De plástico Esto es lo interesante Con formas troqueladas ¿Por qué es interesante? Pues porque Es reutilizable Este Ahí está Esto Es como Pues es para hacer dibujos Y esto A diferencia De las pegatinas No se gasta Esto es muy muy interesante Para decorar cuadernos Tres clips Me encanta Teatles sushi Estos son Los tres Marca páginas Magnéticos Es un coche de cartón Iba a mirar Si Si El cartoncito Este Tenía algo Una mosca Perdonad Vale Aquí los marcapáginas Esto Es genial Porque es una lista Es una regla Y es una guía Para poner papel encima Y dibujar recto Y esto lo puedo meter En la agenda O lo puedo tener Por ahí Y trae Su propio rotulador Esto me encanta Patata Es una preciosidad Y se borra Me encanta Esto me parece Súper súper práctico Lo que no sé Si dentro de la agenda Se borrará El boli azul Que es un boli rosa Normal y corriente Y las pegatinas Esto es Este es Este es El cacharro Con el testo Las pegatinas Pues lo típico Fin de semana You got this girl Vamos a verla Ah Email Llamadas E-mails Estas me gustan Corazoncitos Topos Bien, bien, bien Flechas Correcto Aloha Oh yeah It's ok Best time Sí Bastante variedad Me gusta Comida Me encanta Esta la voy a guardar siempre Más emojis La caca El emoji De la caca Como no Y emojis Surtidos Pues me gusta Pues esto Para mis cuadernos Me voy a divertir Como una enana He comprado también Pero eso No sé Cuando me va a llegar Washi tape En blipo Bastante bonita Bastante bonita Pero todavía no Puede llegar A lo que se la pedí ayer Vale Voy a echar un poco Esto para un lado ¿Vale? Luego Para llevar la cuenta De mis proyectos Me iba a comprar Por internet Pero la vi en el Carrefour Un carpesan Normal y corriente Este venía Con un recambio Unos separadores Y una carpetita Y bueno El dibujo Este por dentro Y por detrás Es Pusheen Unicornio Me pareció Muy adecuado Enseñarlo Porque Las miniaturas De mi canal Son de Pusheen Entonces Ahí está Tengo que coger El micro Porque esto Es demasiado grande Y no cabe Todo en la mesa Me gusta mucho Esto no va a ser de casa Esto va a ser Para apuntar Mis proyectos personales Es como parte De mis De mis propósitos Vamos a ver Si lo consigo Tengo todo el año Para descubrirlo Y bueno Más por eso Esto para ponerlo En la carpeta Me encantan Este tipo De cositas Para marcar cosas Si no lo veáis En otra Y bueno Como parte De cosas Que quiero hacer Están las Está volver A hacer las manualidades Está volver A hacer manualidades Y Que en el Carrefour Tenían Un montón De material Para manualidades Y pensé Esto Si me espero No lo van a tener Uy La funda del móvil Lleva aquí todo el rato Como si lo hubiera Si me espero No lo van a tener Entonces He comprado Tuditos De mantejuelas Surtidos Además Creo que vale Un euro Cada Cada paquete Un euro Creo que los dos Han costado dos euros Y este es un surtido De corazoncitos Y estrellitas De diferentes colores Luego también he comprado Hasta para modelar De secado al aire Porque En las cowboy boxes Me viene un kit De De coden Pero creo que no viene suficiente material Entonces voy a utilizar Esta masilla Con La punta de Para pastrista De hacer como forma de estrella Voy a utilizar Eso Para utilizar Esto como base Y los colorinchis Que vienen en la Kawaii box Van a ser los toppings Y aparte para manualidades Que voy a volver a hacer Sculpeys también Y bueno Me compré Cuando empecé a hacer Sculpeys Me compré Unas pinzas De este estilo Preciosas Que mi novio Cogió Prestadas Y O bien Perdió O bien tiró O bien dejó Tan inservibles Que me las he escondido Entonces Tengo que volver A comprarme Pincitas Y de nuevo En el Carrefour Tenían este kit De Cuatro Pincitas Y bueno No parece que tenga Muy buena calidad Pero vamos a ver Por lo que cuestan Dos euros y medio Cuatro Pincitas Y que tampoco Soy una profesional De lo mío No Y bueno Esto es lo que he comprado De material escolar Y de manualidad No es una barbaridad Pero teniendo en cuenta Que no estudio Yo creo que es bastante Voy a intentar Tener tiempo para mí Voy a intentar Dedicarme a mis hobbies A mis manualidades A volver a escribir A volver a dibujar Voy a intentarlo De verdad Porque Me está matando O sea Estar solo trabajando En casa Trabajando En el lugar de trabajo Trabajando A todas horas Y los fines de semana Estar tan cansada Que lo único Que puedes hacer Es dormir No No me gusta Quiero Trabajar un poco más Este lado creativo A ver si mi salud mental Me lo agradece Y bueno Voy a dejar esto aquí Porque me gusta Los color hinchis De De los tubitos Y ya me voy a despedir Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya Resultado interesante Sobre todo Que os haya llevado Un ayudador a relajaros Y como siempre Un beso Y buenas noches